Hoy en nuestro segmento de la señal internacional de Telefe, una charla increíble con una de las actrices más queridas, más reconocidas en Latinoamérica. Estamos hablando de Ana María Orozco. Sí, Betty la Fea, protagonizando también, justo a Gustavo Bermúdez, un éxito de la pantalla de Telefe, en una charla donde nos cuenta todo. Vida, sueño, anécdotas, trayectoria, todo hoy aquí, en exclusiva para ustedes, Ana María Orozco. Mi infancia la recuerdo con mucho cariño, fue una infancia muy linda, siempre llena de juegos con mis hermanas, tengo dos hermanas menores. Siempre la actuación estuvo presente, mi papá es actor, comediante, director, escritor, escribía sus propias obras y mi mamá muchas veces le hizo asistencia de dirección, así que lo acompañábamos a veces en sus giras, en casa siempre había vestuario y él estaba con sus personajes y sus monólogos, así que siempre estuvo muy presente el humor y, bueno, el histrionismo en casa. Yo en realidad de chica, bueno, siempre he sido muy tímida, todavía ahora me cuesta, me cuestan las entrevistas también, pero nunca pensé que me iba a terminar dedicando, sí me gustaba mucho, pero me gustaba más pintar, dibujar, y con el tiempo, bueno, empecé a crecer actuando, iba acompañando a mi papá también, terminé actuando en algunos programas y empecé en infantiles. Por más de que mi papá fuera actor y reconocido, siempre hice casting para todos los trabajos que después hice y de a poco, ¿no? Fui como creciendo, aprendiendo, me fui también formando, me di cuenta también que me interesaba a mí, que me gustaba, ¿no? Es un aprendizaje constante, ¿no? Te vas descubriendo en cada, con cada proyecto, con cada personaje, todo depende del director que te toque, del equipo, de todo, pero para mí todo fue una escuela. Y sin darme cuenta, como que la decisión estaba tomada, ¿no? Ya más grande, como que sí, ya no tiene tiempo de madurar más la decisión y fui, la vida decidió un poco y yo terminé de decidir. Doña Ligia, ¿cómo estás? Hola, mijita, ¿y usted qué hace por aquí? ¿Y esta quién es? ¿Otra nieta? Ay, no, no, es Verónica. Una amiga de Sofía. Venga, 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 mijita, siéntese aquí con nosotras. No sé si me lanzó al estrellato, pero para mí fue como una oportunidad muy linda, Perro Amor. Hice un personaje muy divertido, que disfruté muchísimo. Fue un paso muy importante en mi carrera y tengo mucho que agradecerle a ese personaje, al director, Sergio Osorio. Fue un lindo proyecto, tengo un muy buen recuerdo, sí. Mi papá todavía sueña con que algún tipo se sobrepase conmigo. Él es el único hombre que me ve bonita. ¿No se ha dado cuenta que tiene una hija famosa? Para mí fue un antes y un después. En mi carrera personalmente también fue mucho aprendizaje, un crecimiento enorme, enfrentarme a muchísimas cosas para las que por ahí no estaba preparada. Pero por otro lado, de un crecimiento actoral también muy grande. Bueno, también era todo un elenco, un equipo increíble, desde el director, el autor, ¿no? Mario Rivero el director, el autor Fernando Gaitán. Fue un proyecto redondo, así como que estaba en muy buenas manos, con un personaje muy especial, muy especial y que de verdad disfruté muchísimo hacerlo. Desde las primeras pruebas, desde el casting, ya lo visualizaba y la verdad que lo disfruté enormemente. Si usted entrevistó a una persona con semejante hoja de vida, una persona tan preparada, ¿por qué terminó eligiendo a Patricia Fernández? Me cansé de buscar trabajo como ejecutiva. Nadie me va a contratar ni como asistente y mucho menos como ejecutiva. Se hicieron versiones, algunas versiones en capa I, se repitió, se dobló también muchísimo. Lo que pasa es que tiene un problemita. ¿Cuál problemita? Es fea. Porque mi hoja de vida es muy buena, lo que la daña es la foto. Cuando terminé de grabar, me tomé un tiempo, quería viajar, vino la maternidad, entonces estuve como que me alejé un poco, pero siempre haciendo cosas esporádicas, siempre me llamó mucho la atención, todo lo que se hacía acá, me parece que hay un nivel excelente, hay mucho oficio, hay muy buenos libros, directores, actores, ni hablar, es como una escuela muy fuerte. Me siento muy cómoda, para mí es, no, estoy súper agradecida, no ser de acá y habiendo actores y actrices tan increíbles, tener la oportunidad de hacer algo acá, para mí es único, único, es una oportunidad de oro y estoy feliz, la aprovecho lo que mejor puedo y el público acá es muy, muy apasionado y cuando quiere, quiere mucho, es como que se fanatizan así, pero muy cariñoso conmigo, por suerte, han sido muy, muy amorosos. Puede ser una mujer en su oficina, hablando por celular y poniéndose crema al mismo tiempo. Me gusta, me gusta. Cremas Divine, para la mujer moderna de hoy. Qué bueno que viniste. Hacer tiras, sí, es duro, es agotador, pero también te da mucho oficio, yo, para mí es como un training excelente para un actor, yo no, no subestimo para nada hacer telenovela, aprendo muchísimo, lo disfruto, te da como, como, tiene como un timing como único, ¿no? Y ahora con Somos Familia es como, como otra vez volver al ruedo, digamos. ¿Y usted quién es? Soy Ramona y vengo por el puesto de Mucama, jefecito. Gustavo es un gran compañero, una gran persona, en general el equipo de Somos Familia es espectacular, de verdad que hemos tenido una suerte enorme, nos queremos muchísimo, trabajamos muy lindo, me enorgullece muchísimo, bueno, Telefe es una cadena muy, muy importante, ¿no?, como tradicional de Argentina, y me acuerdo que la primera emisión de Betty la Fea la transmitió Telefe, y feliz de estar acá, y tener la suerte también de que me puedan ver en mi país, que mi familia me puede ver por Telefe Internacional, están enganchadísimos con la novela, les encanta, y sí, feliz, para mí es como algo muy importante. Ay, jefecito. No soy su jefecito, soy Joaquín, y usted es. La verdad que para mí el éxito no tiene que ver tanto con llegar a un lugar, o con la fama, con... Depende cómo uno tome las cosas, es un éxito o no, ¿no? Yo en el momento en que por ahí hubiera vivido un éxito, supuestamente para mí por ahí no lo fue, internamente, fue diferente, entonces creo que eso, fórmula no hay, ni la tengo yo, ni mucho menos. No sé, para mí éxito es vivir una buena vida, calidad de vida, ¿no? No en un sentido tan material, o sea, obviamente es muy importante, pero tengo como otra búsqueda también, estar en familia, en armonía, no pido demasiado tampoco, estar, tener un buen trabajo, salud, lo mejor para mis seres queridos, ahora trato como de hacerme menos problema con muchas cosas, vivo más el día a día, disfruto lo que tengo, lo que sé que tengo que aprovechar, así que en ese sentido me parece que el paso del tiempo aporta muchísimo, ¿no? Fue muy rico, ya después, no sé, hay otras preocupaciones, pero... hay que aceptar el paso del tiempo, no sé, me costó engancharme con las redes sociales, utilizo ahora, tengo desde Twitter, pero le encontré la vuelta y me parece muy interesante, como que es una relación más directa y uno puede ser más auténtico, ¿no? Como que... Es como una herramienta más también de trabajo, me parece. En mi trabajo quiero hacer cine, muero ganas de hacer cine, de viajar más, de... Ay, no sé, tantas cosas. Soy Ana María Orozco, le mando un saludo muy grande a toda la gente que nos ve por la señal internacional de Telefe.